Nunca le di el beso al que me gustaba Yo siempre fui tímida para lo del amor Y sigo siendo Atención, se ganó Marieli la oreola Del santo, se la llevó ella ¡Eso! Espérate, espérate, pónmele ahí La oreola No, pero sube la cabeza La oreola se la llevó Marieli ahora ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Una vez más, otro flow ¡El podcast! Marieli Blanco, Johan Loera ¡Hello! Y de este lado, Tarilis, la India ¡Hello! Saluditos para Joel TV Show Que todavía está por Santo Domingo Como dos semanas más, una semana más Regresa, ¿verdad? Oye, avanza, que me tiene la bandonita aquí al lado Dice la India que lo va a agarrar por lo grelo Cuando él llegue, le va a decir ¡Vuélvete ahí! Ya lo sabe Mi gente, en este tiempo Creamos muchos contenidos para usted Contenido bueno, contenido de calidad Todo el tiempo estamos Nuestra mente está procesando Para crear contenido Pero detrás de todo esto Hay una vida, hay un esfuerzo La vida de los influencers Bueno, la vida secreta Que nadie conoce Porque ellos muestran La falta de los influencers Exacto Ellos solamente muestran Pues lo que le conviene Y lo que quieren Y con lo que el nicho Que encuentran en su gente ¿Verdad? Pero la... Como dicen influencers La gente discute si tú eres o no eres influencer Dependiendo a los seguidores que tú tienes Pero ¿qué pasa con esto, señores? La palabra influencer Viene de influenciar a alguien Influenciar a una masa ¿A qué? A que consumas un producto Hagas algún reto Cambia tu estilo de vida Que a veces es bueno Pero muchas veces es malo Entonces viene de influenciar ¿Qué tanto influencian en la vida? Y la preocupación es en los niños En los adolescentes Y por ahí vamos Ser influencer en el 2023 Donde las personas te siguen por tu contenido Y al final se dejan llevar De lo que tú haces O lo que tú intentas comunicar India Sí Hay diferentes influencers Este Como por ejemplo Este más bien para los Para los niños Para los teenagers Que ven siendo Charly de Emilio Este Que ella más Ve un influencer que baila Ella Ella tiene unos 150.6 millones de De Este Followers en TikTok Una de las más famosas Una de las más famosas Bueno Imagínense Los millones que tiene Digo una de las más famosas Porque hubo alguien que le sobrepasó Que fue este muchacho ¿Cómo que se llama? El morenito El morenito ¿Qué hacía? Ah Ah sí Cavi 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 Se llama Cavi Que Oye Muy gracioso Wow my god O sea el tipo le pasó a tú el mundazo Nada más con No porque La simplicidad De hacer las cosas Cuando tú haces las cosas Muy Muy difícil Él te dice como Mira Así que se hace Ajá Que es lo que tú estás jodiendo tanto Pero Charly de Emilio Me acuerdo yo Que viene de Musical.ly La plataforma Musical.ly La cual TikTok compró Eh Yo nunca tuve Musical.ly Sí Ni yo tampoco Yo lo descubro ahora Ahora descubro yo O sea TikTok y Musical.ly son dos cosas diferentes TikTok primero estaba para allá Por los lados de China Su creador y esa gente Y Musical.ly de Estados Unidos Donde solamente había música La gente bailaba Hacía muchas cosas Y cuando hizo la transición De Que TikTok compró a Musical.ly Charly de Emilio Fue una de las que siguió constante ¿Me entiendes? Y se adaptó a los nuevos cambios De Pero sin quitar De que su papá Trabaja en las redes sociales Que también se rumora Que por él Es que ella también Cogió sus Buenos views Para llegar allá arriba O sea Ya hay un tema Claro que sí Ya hay un tema Estamos hablando de que Mi papá Es dueño de una plataforma Entonces Tengo mi ayuda Exacto O no dueño O no dueño Porque fíjate lo siguiente Los ejecutivos De una plataforma Dígase Instagram O todas las que son del momento Conocen y crean El algoritmo Entonces ¿Qué es el algoritmo? Son las estrategias Para llegar a más público Dime ¿Tú crees que si mi hija está ahí Y yo Conozco el algoritmo No la voy a manejar a ella Hacia donde tiene que ir Para alcanzar Los números Que deben de ser Por eso yo sí creo que hay ¿Verdad que sí? De ahí una mano Yo Efectivamente Considero que sí Más no confirmo yo De mi parte Pero considero que sí Una ayuda Claro que sí Si mi papá Si mi papá Trabaja en las redes sociales Efectivamente Yo casi estoy segurito De que ahí hubo Un empujoncito No difiero De que haya fama No, no, no La fama de un lado Pero el empujón del otro Y llegamos al éxito Yo, ella Bueno Esos son ustedes Lo que dicen Pero yo la veo a ella Desde siempre Muy constante Mucho talento En las cosas que hace Que quizá ella con el tiempo Le ha bajado un poquito A las cosas que hace Porque ella tiene la fama 150 millones Son 150 millones Por ahí la marca Te van a llamar Y te van a inscribir Sea como sea Fíjate que por view Pagan no sé cuántos centavos Calculado por millón Más duplicado Por 150 Sí, pero a esa gente Realmente no No le paran tanto A los view Ese no es su ingreso Su ingreso Son las marcas Que te buscan Por fuera Pero las marcas Te buscan Dependiendo A los seguidores Exactamente Porque dime a mí Tres gatos Que me sigan Si no me equivoco Si no me equivoco Ella hizo una Una bebida Con Don Quindona Una bebida de ella Y se llama igual Creo que si no me equivoco Se llama Charlie también Se llama La bebida de Charlie Y si no me equivoco Porque es que mi hija La sigue Ella también tiró Marcas de perfumes Qué rico Yo espero que la bebida De Don Quindona No de dolor de barriga Como el chocolate Influencer Wow Qué de gran peso Es esa palabra Y de quién Yo me debería Dejar de influenciar Y de quién no Porque Todo el que tiene Más de 100 seguidores Ya es influencer Como yo Depende Como yo Yo subí un video Cogí 100 vistas Y ahí yo me siento Bien viril Tú no eres influencer Perdón Bien viral Viral Viral, sí Perdona lo que es el vino Tú no eres influencer Realmente considerado Influencer Es aquella gente Que bueno Pero no me lo diga Mi cara Aquella persona Que mueve masas Que puede promocionar Un producto Y lo vende Y muchas veces Las marcas se dan cuenta Porque te pone Un código de descuento ¿Verdad? Por ejemplo Yo tengo una marca Y me ponen Yo tengo una Y me ponen Mar10 Que la tengo ¿Verdad? Entonces dependiendo De qué tanto vende El código Mar10 Ellos se dan cuenta Si es rentable Trabajar o no Conmigo Entonces tú Te estás dando cuenta Que tanta Influencia tú tienes En la sociedad Que yo te estoy diciendo Que esta crema Te va a quitar Una manchita Te va a poner Más bonito Tu piel más rosadita No sé qué ¿Verdad? Entonces yo me voy Porque te creo a ti Entonces ahí está El problema Con los adolescentes Porque con esta mayoría De influencia Hoy en día Empezaron con una edad De 20, 21, 22, 23 Gente sin mucho conocimiento Que empieza a leer Y a decir Lo que le conviene Para ganar dinero Entonces hay mucha Desinformación A cambio de conveniencia ¿Por qué se lo digo así? Para que se lo graben ¿Verdad? Para que se lo graben No todo lo que usted ve En las redes sociales Es cierto Tú dijiste ¿Cómo fue? Cuando estábamos conversando El tema Antes de tocarlo aquí Siempre hay que hacer Tener tu propio criterio O sea Hacer tu propia investigación De qué es bueno Si realmente te funciona Qué ingredientes tiene Y lo peor India también Que te digo Los retos Que se hacen En esas redes Tan famosas Que han afectado tanto Sí Los retos que hacen Que muchos adolescentes Pierden la vida Principalmente en esta Plataforma tan famosa Como TikTok Donde viene una gente Pone un reto Etiqueta a alguien Esa persona lo hace Etiqueta al otro Y siempre Para querer ser mejor Lo voy a hacer Un poquito más intenso Un poquito más intenso Y eso Eso ha pasado mucho Y no es simplemente En TikTok También ha sido En YouTube Hay que Por eso hay que tener Parental Control Eso es un También hay un programa Que se llama así Para poder controlar Las redes sociales A los niños Depende de su edad Este Yo solo tengo Uno de los míos Este Porque a veces Sale hasta Los muñequitos Que es Un ejemplo O sea Es Peppa Pig Pero es realmente Un hombre hablando Y diciéndole las cosas Que tenga Hacer No Para tu ser esto Prende la estufa Y los niños Inocentemente Creyéndole a Peppa Pig Pero realmente Es un hombre hablando Este Prende la estufa Sí Porque los niños Son una esponja Claro Sí Mira En ese aspecto Yo digo que Debemos de estar Un poquito más enfocados En nuestros hijos En nuestro alrededor Con quien se mezclan Porque en ocasiones Tú tienes Ese controlador Que vigilas Todo lo que tu hijo ve Controla Pero sin embargo El niño va a la casa Del amiguito Y el amiguito Se lo presenta O sea Estamos hablando De que a veces Tú tienes el control En tus manos Pero tú dejas Que tus hijos Se mezclen Con alguien Que lamentablemente El caso no tiene Ese mismo control Y ya por ahí llega Una situación De que tu niño Llega a tu casa Y dice Mira yo quiero jugar Por ejemplo Un juego famoso Que se vio mucho En Santo Domingo El Charlie Charlie Que los niños Hacían muchas cosas Con los lapiceros Yo nunca supe De qué se trató Pero sí supe La gravedad Del juego Entonces Tenemos que prestar Atención señores Los niños no se dejan Por tanto tiempo solos O el papá y la mamá ¿Quién? Sin observación De un adulto No, no, no Sí Yo llegué a jugar ¿Quién de aquí Llegó a jugar El papá y la mamá De chiquito? Pero ven acá ¿Quién? ¿Y el pueblo Júper a la mamá? ¿Quién no? En ese tiempo Que se iba a la luz Ay Yo la botellita Yo me acuerdo También Con besitos Sin besitos No, pero que uno Yo tenía demasiado O sea, mira Yo tenía Era muy inocente Yo tenía demasiada Timidez para darle El beso al que Realmente me gustaba O me llamaba la atención Como niño al fin Mentalmente, ¿verdad? Entonces nunca le di El beso al que me gustaba Yo siempre fui tímida Para lo del amor Y sigo siendo Atención Se ganó Marieli La oreola Del santo Se la llevó ella Ahora Espérate Espérate Pómalo ahí La oreola No, pero sube la cabeza La oreola Se la llevó Marieli Ahora Mira Hay muchos influencers En la música Muchos tales Influencers ¿Verdad? Como son Por ejemplo Tokicha Es una Influencil Que para mí No me influencia No tengo nada En su contra De su música Más sin embargo La puedo consumir Yo Yo como adulto La puedo consumir Que hayan otros adultos Que no la quieran consumir Pero es lo mismo O sea Puedo o no puedo Y ese es mi criterio Tú la puedes consumir Tú sí Tú no Él sí Etcétera A donde yo voy Es que mucha gente dice No porque mis hijos Escuchan esa música Ella no hace música Para niños Ella hace música Para adultos Y eso me acuerda a mí A una entrevista Que Cardi B Había hecho Si no me equivoco En New York En Nueva York En La Mega Que también Una fanática Le había dicho a ella Lo bueno Que ella le hace las canciones Pero que no le gustaba Que ella hablara malo Y esto fue antes De ella ser madre Y ella le dijo a ella Yo no estoy criando A tus hijos Ni a tus nietos De eso me acuerdo yo muy bien Y ella dijo Yo me voy a preocupar El día que yo tenga Mis hijos Y ella es muy cuidadosa Porque yo la he visto En los live Que ella en sus propias canciones Que saben bien ustedes Como ella canta Y lo malo que ella Puede hablar Y ella Se le presenta a su hija Al lado de ella Y las propias canciones De ella Ella le da pausa O sea No es lo que tú cantes Es como Si tú estás pendiente A tus hijos Que no la escuchen Por lo menos Quien lo consume Exactamente Pero mira Mira que sucede Miren Yo vuelvo Y recalco Lamentablemente El caso Las influencias Lo que se debe tocar Y lo que no Entiendo y respeto El punto De cada persona De que tú Consumas algo Hay mi criterio Personal Yo lo que no Lo que no me suma Que no me reste O sea Yo no escucho Nada que no pueda Hacer de provecho Que no pueda Hacerme provecho A mi persona Como ser humano Johan Lovera Ahora bien Fue Yo tuve una experiencia Muy desagradable En un cumpleaños Cuando le estábamos Cantando Cumpleaños a alguien Y sale una niña De atrás Que yo sentí Vergüenza ajena Señora Cuando esta niña Estaba cantando Una canción de toquilla La cual yo no la he escuchado Que dice Es tu cumpleaños En mucha Entonces Eso a mi me mató Estamos hablando De una niña De cinco años ¿Y quién tú crees Que tuvo la culpa? ¿O quién tiene la culpa? Porque hay muchos padres Que graban a los niños Bailando Dando cintura Así Yo vi un video Yo vi un video De un grupo De niños De niños Que en una piscinita Que había Fuera de la casa Y que todos estaban bailando Niño con niña Niña con niña Niño con niño Y esto suena feo Pero parecía un grupo De gurus Que usar a pito Era ¿Sabes lo que parecía? Y los padres Son los que lo están grabando Con la música Todo lo que da Sí Mira lo que pasa El niño Ahí voy yo con esto El niño cree Lo que ve El niño no tiene capacidad De discernir Que está bien Y que está mal Por ende Nosotros tenemos La responsabilidad De enseñarle A los niños Y a veces No tienen que ser Nuestros hijos A veces son Nuestros hermanitos Nuestros sobrinos O niños De la sociedad De nuestras amistades Y más Si son nuestros hijos Que tú tienes Que darle el ejemplo Dar el ejemplo No significa Tú cohibirte De las cosas Que te gustan O tienes que hacer Porque hasta los padres Tienen que saber En qué momento Dividen el tiempo Para ser hombre Para ser mujer Y disfrutarse Pero cuando estás Con los niños Si tienes que Cohibir lo que tú Haces Si tienes que Aclararle a ellos Bueno esto es un vinito Esto es una bebida Que pues Los niños no lo toman Porque son bebidas Para adultos Primero le empiezas Diciendo así Ok Porque el niño Piensa Cuando tú le muestras Que él no puede beber eso Que eso es algo prohibido Pero ¿Qué pasa? Su parte del cerebro Se despierta A querer probar Porque tú Solo estás cohibiendo Y prohibiendo Entonces tú le dices Es para adultos Porque me da sueño Por ejemplo Me da mareo Y tú no te quieres sentir así Ah no, no, no Ok Ya El niño va comprendiendo Hasta que le vas diciendo Pero tú no puedes Tú no puedes Llevarlo hasta donde tú dices Poner a los niños A hacer baile de grande Y mostrarle que eso es bonito Para después querer cohibir Si este hijo me salió muy mal Pero ¿Por qué me salió mal? ¿Qué tú hiciste? Por ejemplo En mi caso A mí me gusta mucho el rap Yo soy amante del rap Me encanta el rap Pero yo escucho mis rap Que tienen sus palabras O cenas O como sea Lo escucho en mi privacidad No delante de mis hijos Yo les escucho Si voy a mi carro Y ellos no están Lo escucho ¿Tú hablas de rap O música dominicana? Rap 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 dominicano De todo tipo De todo tipo Pero me gusta más Yo soy fanático De la Piconciente Ya para los que conocen La Piconciente Yo soy un rapero dominicano También Era muy fanático De De Canceluero Que falleció Y Y Y mi rap Que me encanta Yo lo puedo escuchar Pero en mi privacidad No donde están mis hijos Porque mi hijo Cuando yo lo escuche cantándolo Yo voy a querer decirle Ah Esto o lo otro No Ya tú lo estás escuchando de mí Porque yo soy Ahora si yo te escucho cantándolo Y no es de mí Que lo estás escuchando Aprendiendo Yo intento No de ir Y que ¿Dónde tú escuchaste eso? No Yo intento Buscarle una manera Que él me diga Ay sí Yo lo escuché en tal lugar Pero sin que él sepa Que yo lo estoy presionando Porque la presión Es donde los niños Se asustan Mira Kenji Ahora que tú hablas de eso Yo no tengo hijos Pero sí tengo Sobrinos Mi familia es muy numerosa Mi abuela tuvo 14 7 7 hembra Y 7 varones Ay Sí Antes no había televisión Ya lo saben Mi abuela sabía Para que se utilizaron Los instrumentos Entonces Mi abuela tuvo 27 ¿Qué? No Kenji Pero fue demasiado Yo tengo un tío Que tuvo 12 Cuidado Bendito Bueno Mis tíos fueron 8 Creo 12 Ah no Pues no fue tanto Pero bien Volviendo al tema ¿Y qué pasa? Mis primas Y los que son mayores Los hijos de ellas Siempre nos dicen tío A los primos Y eso Por eso tengo muchos sobrinos Y ellos Tienen una confianza conmigo Increíble O sea Yo entiendo que hay un vínculo Increíble entre ellos Para conmigo Siempre me llaman tío Mira Y me dicen cosas Que yo me quedo en serio O sea Y mi forma Mi forma De accionar Hacia esa situación Es cuando ven Tío Tal tal cosa Yo le digo Mira Mira mami Mira papi Este no es el momento No es el tiempo Para hacer esas acciones Sí pero tú le dices Sí Pero yo No había Sobrellevado esa etapa O sea Estamos hablando de que Ya yo Soy otra persona Diferente a ti O sea Hay una etapa Que hay que cruzar Hay un Y me quedo diciéndole Es verdad tío Entonces mi etapa ¿En qué tiempo va a llegar? Al pasar de los años Mis reyes Y o sea Te digo que me dicen cosas Que yo a veces me quedo Wow En serio Y le Trato de De aconsejarles De una forma tan linda Tan cálida Y tan linda Que a fin de cuentas O sea Ellos me tienen una confianza Que ni siquiera sus padres Van y le dicen ese tipo de cosas Me llaman tío Me escriben Yo te puedo enseñar mensajes De sobrinos míos De 15 Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Y así me lo dicen Explico Si hay un niño ¿Verdad? Y el niño El niño es curioso El niño no rompe Ni agarra Porque quiere Molestarte El niño lo hace Por curiosidad Si tú le pones A un niño Y le dice Voy a dejar esto aquí No me lo toques Porque si me lo rompe Vamos a tener problemas ¿Verdad? Pero el niño va a venir Y va a tener la curiosidad De buscarlo Y romperlo Y el niño Lo rompe ¿Qué usted debe de hacer? ¿Qué hace el padre? El padre viene y dice Yo te dije Te voy a castigar Y te doy una pela Y te pongo allá Y te castiga ¿Qué pasa? Usted lo está Supuestamente educando Pero usted le está enviando Un mensaje futuro Al niño Que cuando él haga Algo más grande Ese es el referente Para el niño Saber que cuando usted Le haga algo más grande Usted va a reaccionar así Él le haga a usted Entonces ¿Qué usted debe hacer? Ay, lo rompiste ¿Recuerdas que te dije Que no lo rompieras Que no lo tocaras ¿Verdad? O sea, no lo debes hacer Ahora yo perdí esto Tengo que comprarlo de nuevo Ahora no lo vuelvas a hacer Está muy mal El niño va a decir Ok, papi Ok, mami No lo vuelvo a hacer Entendió Porque vio El niño no sabe O sea, a tú A un niño le pone eso Y el niño agarra eso Y lo tira al piso Porque no sabe Lo que va a pasar No sabe que se va a romper ¿Verdad? Entonces lo hace Por curiosidad ¿Qué haces tú? Se lo perdona Ahora, ¿qué hace el cerebro Del niño? Entiende que su papá Que su mamá Cuando él haga algo Que está mal Se lo puedo contar Porque mi papá Y mi mamá Me va a entender Y me va a explicar Cuáles eran las consecuencias Con amor No con castigo Porque si tú le das castigo Por una simpleza Él va a entender Que se lo va a dar Por algo más grande Claro que sí Totalmente de acuerdo Influencer Y influencial No es solo Para aquel que está Frente a una cámara O tiene una cuenta De Instagram O tiene una cuenta De TikTok O una cuenta De redes sociales Tú puedes ser Influencer De tu entorno Como tú puedes ser Influencer De tus sobrinos Tú puedes ser Influencer De tus propios hijos Y puedes ser Influencer Hasta de tu propio barrio Porque ¿Qué es un influencer? Un influencer Es una persona En el cual La otra persona Ve algo Y dice Dice Esa persona Yo quiero hacerlo así Sí Me gustaría ser Como esa persona Entonces yo te estoy Influenciando Puede ser Por mal también ¿Verdad? Pero te puedo estar Influenciando A que tú hagas algo Por ejemplo Un caso muy famoso Pablo Escobar ¿Verdad? Sí Fue un influencer Y muchos dirán Sí Él fue uno de los primeros Pero demasiado Muy fuerte Pero ahí viene la línea ¿Qué tipo de influencer? ¿A quién le influenció? ¿A seguir haciendo peor El crimen? ¿Buscando manera De seguir llevando La sustancia X A lugares No, no, no Porque con Pablo No era la sustancia Era el poder El poder Pero también La manera Era el tenerlo todo En segundo Y por sobra O sea Con esto de Pablo De lo que es el narco ¿Verdad? Para no decirlo así Es el poder Que te da Tú vienes De una cultura Pues de una sociedad Donde tú tienes poco Y de un momento Lo tienes todo Tienes todas las mujeres Que quieren las mansiones Y controla todo Por eso Tú ves Que aquellos ¿Verdad? Ya ustedes saben Lo que estoy diciendo Hacen esas mansiones Tan exuberantes Y todo lo que tienen Porque nunca lo tuvieron No tienen esa cultura De haber tenido De a poquito Y hacer un proceso Vienen de no tenerlo nada A tenerlo todo Y ellos mismos Su cerebro trabaja Con que quieren tenerlo Al momento Y tienen todo ese dinero Y por eso Son incluso Apresados O llevado al más allá A destiempo Pudiesen hacerlo Progresivamente Y pasar más años vivos Pero Realmente Sabías que la vida De un narco ¿Verdad? Está Está a los 34 37 años Ni siquiera llegan A los 40 No sabía Los gran padrotes Son los que llegan Como a estar Sí, sí Pero no, no, no Pero llegan Con muchísimo esfuerzo Y tienen que tener Un personal muy grande Que lo cuide Y que al final No es vida Ya tú tienes Ese estilo Ese estilo Ya tú Lo que tienes Muchos enemigos Y tú Por más dinero Que tú tengas Tú vas a tener Que vivir una vida Todo el tiempo Encondido Pero En ese tipo De vida Tú te llegas Siendo influenciado Por todo Tu entorno O sea Dígase Yo tengo un patrón ¿Verdad? Yo estoy Abajo Y yo quiero llegar Donde ese patrón Porque yo me estoy Influenciando de él Y de una u otra manera Yo quiero llegar ahí ¿Qué tú Me dices A mí Sobre ese tipo De influencia Ese tipo de influencia Para mí es un disparate Mira Yo te puedo decir Que Hablando de los influencers De acá De las redes De las redes Yéndonos acá Las redes Hay una influencer Que tuvo una controversia Que se llama Lele Pons Que ella Para poder ser Quien es ella Hoy Ella tuvo Que hacer unas cositas Pues no muy buenas Con una Amiga que ella tenía Que se llamaba Amanda Que colaboraba Que colaboraba muchísimo Que ella vio Que Amanda Estaba subiendo mucho Ella pidió Colaborar con ella Se hicieron amigas Y ella lo que Y Lele Lo que hizo fue Cogerle el teléfono Después que tenía Confianza con ella Ella le cogió El teléfono de Amanda Y así mismo Le borró Sus videos Más virales Sus fotos Más virales Amanda Perdió Sponsors Amanda Perdió Mucha 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 gente Que le pagaban A ella Para poder Para poder Modelar Y eso Claro Claro Sí porque Hubo un video India Según Tuve yo Enterada Que fue El más viral Que Amanda Se fue Que eso fue Lo compartieron Muchísimo Tomó No sé si llegó Al millón de views Y ese fue El primero Que fue notorio Que ella le borró Y la gente Empezó a comentarle ¿Pero qué pasó Con tu video? Y ahí fue Donde Amanda Se dio cuenta Pero Amanda Amanda no sabía Porque ella estaba Este Tú sabes Bajando sus seguidores Ya ella no estaba Este cogiendo El dinero Que ella cogía antes Ella estaba perdiendo Gente que le estaban Pagando Para que ella pudiera Este Promocionar Claro Las cosas So hasta que Ella averiguó Y es que Le había borrado Y ella confrontó A Lele Pons ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ella le preguntó ¿Por qué Los emails? Porque le cambiaron Email Paso A las redes De ella Y ella Le confrontó A Lele Pons Y Lele Pons Le dijo Que así eran Las latinas Ay no ¿Qué? Pues Lele Pons Así no somos Las latinas Yo sé que eso pasó Hace un tiempo Pero señores Así no somos Las latinas Al contrario Las latinas Nos caracterizamos Por ser Así como que Amorosas Compasivas Y respetando Pues ese espacio De cada quien Que brille con luz propia Qué feo de ti Qué feo la verdad Yo te espero un poquito De ti Porque no solo La latina Sino en todas partes Se ve No No quizá No así De persona a persona Y quizá sí también O sea En los medios de comunicación Televisión Radio Etcétera Donde el que llega Quiere pisotear Quiere llegar a ese puesto Allá arriba Y comienza a pisotear Tú el que está en el medio Sí claro Tú el que venga por ahí Me lo llevo Claro Que tú me dejas Que tú me dejas a mí Donde dos personas Que son influencers De redes sociales Yo veo que tú estás subiendo Más que yo Básicamente tenemos El mismo público Yo quiero tu público Yo quiero el público No Mira Mira Kenji Yo te voy a decir algo Hay muchas formas De la cual usted brillar De usted darse a conocer Y es la luz propia Es el hecho de usted Destacarse De usted hacer cosas buenas De No de copiar Porque yo digo que Ay la copia mi amor Ay Cada quien Cada quien Hay gente copiando En las redes sociales Pero mira A eso voy Cada quien Tiene un atributo Personal Cada quien Tiene ese adjetivo Que nuestro sagrado Dios Le permitió Con el que brillar Y echar pa'lante ¿Y a ti cuál te dieron? ¿Cómo que qué? Pero tú no te vendo ¿Qué presencia? El don de la palabra Y la belleza física Lo dijo ella No lo dije yo Hay que darle un aplauso A esos señores Que Mariel Porque yo te voy a decir Una cosa Este señorito Que ustedes ven ahí Tiene un don De la palabra Ay Dios Este viene aquí De que póngame Con el tema Que yo lo tiro Y no trata De buscar información Yo fluyo Gracias por eso De verdad Lo dice mi compañero Muchísimas gracias Pero fuera de Independientemente Entiendo que Lele Lamentablemente El caso Tu punto Es desagradable De mi parte No lo veo Aunque gracias A eso Tú ya hoy Eres quien eres Pero para mí Es algo un poco Deshonroso No lo comparto Ni tampoco Porque existe algo Lo que es el calma Mucha gente Hablan del calma Ay el calma Y yo comparto Y digo Lo que es la justicia divina Y digo algo Que hay también Tú sabes Están las conversaciones En las redes sociales Escrinchos Yo también Lo guardé Por si acaso Pero están las Escrinchos De las conversaciones De las conversaciones Más Lele también Les robó ideas A la manda Para ella subir Imagínate Nada más diciendo eso No entonces Miren Llévense de algo señores Y no es mentira Se lo digo Y grábenselo La justicia divina Está por encima De cada cosa O sea Donde quiera que usted se vaya Eso lo va a alcanzar Así es Fíjate que hay muchos Casos virales De bueno Vamos a decir Influencer Y también youtuber Que influyen demasiado Valga la redundancia En la sociedad Pero hay uno Bien conocido Tengo dos señores El de Rahuana Y tú vas a decir ¿Quién es Rahuana? Ya sé Muchos conocen Rahuana Esa no la conocen Ni su mamá No, sí, sí, sí La conocen Ella Hasta ya se cambió el nombre Ya se lo cambió Porque Ella era una influencer Una youtuber Crudivegana Pero tú sabes Que ya tú filtras Y te vas De una plataforma A otra Y te lleva A tus seguidores Y ella Hacía mucho contenido Señores De comer crudivegano Nada cocido Nada que viniera De un animal O sea Ella tenía ya tres años Que llevaba Todo el contenido De eso Y una comunidad India Grandísima Que la seguía Que seguía Sus dietas Y todo Y muchas decían Que yo me siento así Me siento así Pero resulta Que ella se fue Como a un convivio Con muchos influencers Y una De esas influencers Hizo un en vivo Para que ustedes vean Porque ahí vienen También los haters Porque igual Si tú y yo Estamos haciendo Como que lo mismo Pero yo soy un poquito Más popular que tú Y hablamos español O un idioma Como que quiero tirarte ¿Verdad? Porque ahí viene Lo que estábamos diciendo Pero en esta ocasión Uno hizo un en vivo Una Y la graba ella Comiendo pescado Y comida cocida Y lo sube Y ella como que trata De tapar Pero eso se hizo Completamente viral Yo sé que muchos Conocen este caso Que viene con eso A ella no le quedó De más Que salir A dar un comunicado Y el comunicado La hunde mucho más A ella Porque empieza a decir Que ella casi tenía Que ella empezó A comer comida cocida Y proveniente de animal Porque ella Ya se le había ido Hasta su periodo Se le estaba cayendo el pelo O sea Había tenido Muchísima deficiencia En su cuerpo Que tuvo que tratar Con profesionales Que le dijeron a ella Sí o sí Tienes que comer proteínas Tienes que comer carnes Tienes que comer Todo lo que provenga De animal Porque el cuerpo Realmente lo necesita Según Según señores Los nutricionistas O nutriólogos Entonces Ella ahí Dijo todo lo que Le había pasado Pero Ya arrastraba Una comunidad Que venía Llevando ese estilo De vida Que ya también Estaba enferma Ay no Qué difícil ¿Qué vemos con esto? Que sin importar Que tú estuvieras Sabiendo lo que provocaba Tu estilo de vida Continuaste haciendo Ese contenido Simple y llanamente Porque te generaba Entonces ahí está La influencia Influencers La vida detrás De un influencer ¿Vieron qué Mancha tan grande Había detrás De este influencer Que arrastraba masas? Por eso es que Cuando tú ves Algo en las redes sociales Tú no puedes creerlo De primera instancia Tú tienes que hacer Tus propias Investigaciones Tú no puedes simplemente Ah Fulano me dijo Ve al gimnasio Y a este ejercicio Tú tienes que saber Si ese ejercicio Para ti Luego termina tu Gio Tú tienes que saber Si ese ejercicio Para ti Es conveniente Y si Y qué tanto progreso Te puede dar a ti ¿Verdad? Sí porque por ejemplo Nosotras Él es entrenador Señores También puede entrenar Sin importar El lugar del mundo Que usted esté Pero Antes Nosotras Íbamos al gimnasio Y yo le decía Kelly Hay algo muy curioso Pero te lo decía Otra también del grupo Antes Yo tenía un año Entrenando sin ti Y antes de entrenar contigo Yo tenía un dolor constante En mi baja espalda Cuando empezamos con Kelly Se nos quitaron todos los dolores Porque es mucha diferencia Cuando tú haces Y te llevas de un profesional Te guías por un profesional A una persona Que simplemente está inventando Exacto Entonces eso pasa mucho En las redes sociales Que los influencers Los influencers Ponchame la cámara aquí Influencers Que los influencers Mucha gente Simplemente Dicen por decir Para buscar público Y malo algoritmo Los algoritmos De De las plataformas Le convienen Al que más bonito Lo haga Sí No al que esté diciendo La La Como la información Correcta Por ejemplo Yo voy a influenciar A la gente ahora De este labial Si usted ve Que nosotros Aparecemos inyectados Todos De los labios Esto es un ¿Cómo se llama India? Un lip plump Un lip plump Que hace que a usted Su labio se le doblegue El tamaño Hay que seguir Pero dile el nombre Y todo Y dónde lo pueden conseguir De Loe Luxi Loe Luxi Luxi Instagram Ahí mismo tiene la website Donde lo pueden comprar Directamente Ya ustedes saben Para que te luzcan Esos labios La gente Usate el suyo La gente nos dice Esos labios Señores Ese es el truco Oye Hay alguna foto Que yo me voy a decir Para hacer esto Mi amor Entonces mi gente Usted tiene que tener Mucha cuenta De donde usted Ve la información Y no solamente Usted la ve Porque no está mal Que yo coja Un micrófono Una cámara Y yo dé una información X Usted tiene que hacer Su propia investigación Usted no puede simplemente Dejarse influenciar De todo y por todo ¿Vale? Ay Mira Mira Hay una tiktoker Youtuber E influencer Que se llama Yeri Mua Ella es mexicana Y resulta Y acontece Que Yeri Mua Es muy conocida Porque ella era gordita A mí me parecía bonita Pero ella sí es un Transformers La verdad Completamente En su cuerpo Es otra persona Pero ella Ella tiene Una línea De productos O sea Ella tiene Todas las cirugías Todas las cirugías A vidas Y por haber Pero ella tiene Una línea Que es colágeno Que es un adelgazante Que no sé qué Y hubo alguien Como que le hizo un estudio A las cosas que ella vende Y descubrió O sea Que es pura porquería Señores Y ella vive diciendo Que Aunque ella admite Sus cirugías Vive diciendo No porque para yo Mantenerme Me tomo esto Señores Esa gente realmente Ni prueban Solamente lo prueban Ahí para hacer un video Los productos de ellos Le voy a dar un dato gratis Gratis Miren Mi gente Ningún quemador De grasa Quema grasa La grasa No se quema Con nada Que usted consuma La grasa Se transforma En energía Para el cuerpo Dependiendo De su alimentación Que es rico Segundo Esos masajes Reductivos Reductores Con unos palos Y una vaina Eso tampoco Yo creía en eso Tú también Mariel Las grasas Ya teníamos El Amazon No, no, no Yo creía Que si yo De hecho Pensé Hasta ponerme Un yeso Y hacerme Con una cosa Madera Yo lo tengo En el Amazon Listo La grasa Localizada No se elimina Así Porque Hay estudios Todavía Todavía la gente Por eso te digo Que tú ves algo En internet Y tú simplemente Lo quieres Y ya Pero no busca Información Los estudios Dicen De científicos De verdad Que cada vez Que te pasan Eso por ahí Están presionando Alterias Están presionando Partes de tu cuerpo Por dentro Que al fin y al cabo Te va a traer Consecuencias Ay sí señores Verdad ¿Y qué pasa Con las fajas? La faja Es diferente No te quema Grasa Te ayuda A moldear A moldear Pero no te quema Grasa Si tú estás usando Faja Y sigues comiendo Como cerda Olvídate Que Olvídate Olvídate Que eso no va a moldear Nada Usted tiene que usar Su faja Hacer una dieta Para que La faja Y la dieta Recuerden mi gente Recuerden La grasa no es mala La grasa es buena Usted lo que tiene Que es reducir Un poco los carbohidratos Poco a poco Y el azúcar Exacto Los carbohidratos Azúcares Viene siendo En un mismo reglón El vino tiene azúcar Usted lo va reduciendo Y poco a poco Usted va a dejar De sentir Esa ansiedad Por ellos Pero poco a poco No se vuelva loco Tampoco De que de un día Para otro De que deje de comer Porque así No lo va a lograr Ay Bueno Señores Que difícil Eso Que difícil Porque Kenji Mira Ahora tú acabas De que yo eche Para atrás Toda esa consulta Que tenía de mesoterapia Yo pensaba hacerla Esa es una influencer Tú viste a la doña Que sale con el palo Y empieza Claro ¿Qué hace? Mis amores Mis amores Dejen que ustedes pueden Mis amores Y créeme Que aparece mucha gente Que ve las cosas Que ella hace Y si la copian Por ejemplo En algo que yo estoy De acuerdo con ella Es que usted debe hacer Una actividad física Sea como sea Sí Actividad física Qué diferencia Usted pasas un palo Por ahí Ya sea correr Montar bicicleta Skateboard Cualquier cosa Que usted haga Patinar Patinar Toda la noche Y eso va también Incluido Y el dormir ¿Se puede? No Solo dormir y ya No, pero mire Una cosa que ayuda muchísimo Una última cosa Una última cosa Les recomiendo A las personas Que duran muchas horas Trabajando Sentado en una silla Por ejemplo En mi caso Cuando yo estoy editando Un estudio dice Que cuando usted dura Cinco horas Sentado en una silla Cinco horas sentado No Equivale Oye Eso equivale A una cajetilla De cigarrillo ¿Qué? Del daño Del daño Que le hace a tu cuerpo He fumado Mi vida Entonces ¿Qué usted puede hacer? Usted puede hacer Y coger Y durar Que se yo Dos horas sentado Consecutivo Usted se para Simplemente Ah bueno Paras Y te saca la colilla De cigarrillo Cinco O diez sentadillas Sencillas Suaves Se para O da una vuelta Aquí no se puede hacer Nada en serio Entonces Hace una cuanta Sentadillas Por eso hicieron Los escritorios De computadora Que ya usted No lo tiene que hacer Cien por cien Usted lo para Usted lo levanta ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Quién se levanta? Ok Los escritorios De computadora Están ahora mismo O sea Son medio costosos Pero hay mucho Que tú Estás aquí ¿Verdad? Editando Y para tú no parar De trabajar Por ejemplo Tú lo levantas Y te paras Y lo haces parado Y cuando vuelvas Y lo bajas Para eso mismo Por el daño Que hace estar sentado Por eso los camioneros Los camioneros Cuando entran al camionero Atención camionero Parece por ahí Haga su ejercicio Porque los camioneros Desde que se meten a eso Hacen Es que ellos trabajan Proba O sea Que lo único Que los camioneros Tienen bueno Es el bolsillo Ay Dios Y ahora mismo Y ahora mismo Lo sabes tú Está fuerte Ahora mismo no tanto Influencia Influencia Johan Influencia Mira A mi Jordan Mira Ay 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 Que tema Señores No Señores No hagan La Yaelin Tiró un tema Pero la mamillor Del remix Lo pego Lo ponemos un chín Lo ponemos un chín Vamos 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 Pueblo Come 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 No sé cómo era Who's like Tú y yo Era un yaste Era un yaste Yo escuché que ese tema Estamos a mirar Que es realidad Superó Señores El tema de la mami Jordan Acaba de superar Ayer precisamente Al tema original Para que vean Y ella lo hizo en un live Donde ella se reía Porque ella decía que esa voz Era de Mel y Mel Y criticaba un poquito Yo lo vi Ay, Jailín Pero resultó que ella lo pegó más, señores Señores, no, no Por eso es que No te digo yo a ti Hay países Hay países Que todos los disparates se pegan Ay A mí me encantó Dilo directo La república dominicana Donde cualquier cosa Yo soy boricua Amo a mis dominicanos Pero dilo directo En dominicana Ay, ay, ay Todos los disparates Tanto, Dios ¿Por qué hay que decirlo así? Señores, yo les voy a decir algo Nosotros lo de otro flow Deberíamos viajar juntos A cualquier lugar Puerto Rico Ay, carajola Vamos a desbloquear pokémones Vamos pasando domingo A desbloquear pokémones Mire, gente Espérense, ¿verdad? Tenemos un contenido exclusivo Para ustedes Ay, ay, ay Pariel y Blanco Resulta y acontece, señores Que ya creamos un contenido O sea, no es que vamos a crear La vía que usted puede verlo Es que ya está creado El contenido Solo falta que este señorito Que esté aquí Cree la vía Para que usted lo pueda ver Completamente exclusivo Un contenido Donde se va a hablar Sin tapujos Sin filtro Porque el algoritmo de YouTube No lo detecta Porque tiene esa partecita Que por lo menos la respeta No nos permite hablar sobre eso Aquí no nos permiten Aquí, aquí Donde usted está viendo este video Tenemos que cuidar algunas palabras Por eso se las cortamos O decimos otra Con nada más decirle Que fue bajo Bajo vinito Y para ese contenido Confieso Confésemos, India La India y yo tuvimos que tomar No fue vinito, mi amor Vinote No vinote tampoco Este señorito Hice una mezcla ¿De qué? Tequila ¿Con qué? Yo me estaba muriendo No se sabe Yo le puse como que varias cosas Yo me estaba muriendo Hice una mezcla Yo ni me acuerdo Señor Yo sé que está picante Creamos un pocat Que está Pero demasiado picante Y muy íntimo Y muy Ay no Tenemos contenido exclusivo En Patreon Para darle a ustedes Unos cuantos Tips Estas mujeres Yo no entiendo De dónde sacaron eso Hablando abiertamente Abiertamente Estas mujeres me dejaron así como Yo me voy de las redes Ese día que lo tienes No, fue muy difícil Entonces Déjenos en los comentarios En los comentarios En todos los comentarios Que ustedes quieren Cuando lo quieren Que esto es para ustedes Yo te dejo Señores Antes de Quiero aprovechar Quiero aprovechar Este momento Este espacio Para mandarle un saludito A dos personas especiales Señores Esas personas Nos siguen jueves Tras jueves A las nueve de la mañana Allí están esperando Que salga El próximo capítulo De otro Flow Ella es mi prima Jennifer Madela Desde Treslentown Señores Un aplausito para ella Jennifer Jennifer un beso Un abrazo Se ha encargado De ponernos en grande Allá en Treslentown Y por otra parte Acá en Allentown Él es camionero Señores Y manejando Tiene los bolsillos buenos Full Full Mariel y Blancos Sí Roger Señores Roger Es uno de nuestros Fiel televidente Todos los días Está casado Mariel y Blancos Yo no sé Pero espérate Espérate Porque yo vi En los comentarios Que pidieron La foto tuya Y no la has subido La foto tuya En serio Y yo dije Si el público habla Johan tiene que complacer Mentira Tiene que complacer Mañana Después de salir Este podcast Para un ratito Aunque sea Tiene que poner Johan Le vamos a poner Le estará posteando Como nueva Señores En sus redes sociales Da tu Instagram Le estará posteando La foto de la alfombra roja De su cumpleaños Para que ustedes vean Hasta yo quiero saber Que el que dice Que no es pretencioso Pero pues Hace una alfombra roja Para el día que cumple años Ya yo quiero una Para la mía Marín Eso no te gaste Pero más bien Pero más bien También quiero darle Dándole saluditos Quiero darle un saludo A mi hermana Karen Denise Frontan Y que ella siempre Está dandole like Y pendiente Un saludito Para esa preciosa Por favor Y gracias Y recuerden Mira Vienen muchos premios Señores Ya vieron que Dime un dinerillo Rico Fueron 100 dólares Pues la próxima Vamos a dar más A esa persona Que está en constante Comentando Siguiendo No viendo el video Y sobre todo Compartiéndolo Y que vienen más Sorpresas De premios Interesante ¿Yo puedo participar? No No A la tana Ni primo tuyo Ni tía tuya Porque después dicen Igual que a los foques Nosotros le estamos Dando los premios A la familia De nosotros Gente de lejos Oye No importa Cualquier parte Del mundo Panamá Puerto Rico Colombia Dominica República No importa Donde usted esté Le enviamos su premio Nosotros pagamos El envío Y lo que se ganó Así que A darle Mi gente Nada Eso es todo por hoy Otro Flow El podcast Déjame decirle Nosotros grabamos Un podcast De una hora Y veinticinco minutos ¿Y se dañó? Y se nos dañó Verdad No lo grabamos Ya estamos Que medio Son cosas Son cosas Que pasan En producción Son cosas Que simplemente No están Tú sabes Se nos salen De la mano De vez en cuando Por más que queremos Mantener el control Pero es así Y nosotros Estamos aquí Seguimos grabando Por ustedes Para que disfruten Para que cuando estén Cocinando Lavando Manejando Disfruten De un podcast Y nos den referencia De qué ustedes quieren Porque nosotros Estamos aquí open Las nueve de la mañana Y todavía aquí Pero es con cariño Para ustedes Ahí está Esto fue Otro Flow El podcast Las nueve de la mañana